Bueno gente, sinceramente, siendo completamente sinceros con ustedes Este video en sí iba a ser como esa update de mi setup Porque desde que hicimos la última update del setup Cambiaron bastantes cosas, cambiaron muchas cosas Y para ser completamente sinceros de nuevo Este no iba a ser el primero yo que iba a grabar Pero tengo bastante ganas de grabarlo, sí Es temprano, me olvidé la cosa abierta ahí atrás La verdad que este video, pese a no ser un vlog Está mal estructurado claramente Pero bueno, ahora sí, ya estamos bien Ahora tenemos fondo, ahora tenemos todo Les quiero hablar sobre el cambio de mi PC Bueno, no es PC, soy mi PC, ahí está No es un cambio como tal, o sea, no es que yo cambie De que ya no uso más esa computadora que tengo allá atrás La sigo usando y más de lo que se imaginan O sea, esta PC que tengo allá atrás Ya pedí un cambio hace rato No es el cambio definitivo, o sea, no es que me voy a quedar con esta cosa Pero a la vez también es algo que necesitaba Y es algo que a mí me encantan Pero, sí Hoy vamos a conocer todas las especificaciones de mi nueva PC Vamos a ver un poquito cómo es que rinde Porque tampoco es Una PC pro mastercrack Pero sí es cierto que me dio permiso De poder hacer los streams diarios que están viendo en Twitch Sí, link abajo en la descripción Así que sí tiene sus cositas buenas De hecho, incluso es más potente que mi PC principal Obviamente antes de comenzar te quiero recordar que abajo en la descripción Tenés el link de Twitch Es lo más importante que te quiero mencionar Obviamente tenés el link de mi Instagram Tenés la posibilidad de suscribirte Le puedes dejar un like por adelantado Le puedes dejar un comentario por adelantado Diciendo guacho Mostrás a PC Dejar relleno Bueno, en fin Muy importante es que me sigas en Twitch Por ahí estoy haciendo streams diarios Por ahora tengo League of Legends y Terraria Pero por ahí más adelante sumamos algunos otros juegos Vamos a ver qué onda Vamos a ver cómo se desembole mi PC Porque todavía tengo unas cosas que resolver Pero primero vamos a hablar un poco sobre las especificaciones, ¿sí? Ya les voy a comentar por qué me la compré Ya les voy a comentar qué clase de computadora es O sea, más allá de las especificaciones Pero primero vamos a hablar sobre sus especificaciones Para que más o menos vean Qué clase de computadora estamos hablando Vamos a arrancar un poco sobre el procesador, ¿sí? Qué procesador tiene Que esto es lo más importante Que muchos probablemente no lo conocían Y si sos un suscriptor de canal Que me siga en Twitch Seguramente pensarás que tiene un procesador De gama alta para streaming Y otras cosas más Este computadora O, sí, vamos a decir computadora por el momento Tiene un procesador Intel Celeron N4000 Que es una de las últimas procesadores de Intel Para la familia Celeron Que Celeron son procesadores Al menos este Es ultra mobile De computadora de baja, baja Pero muy baja potencia De hecho tiene un TDP de 6, 6 watts No consume nada Nada Pero el puto caliente Calienta como 19 de mañana Pero no consume nada Ojo a ese dato ¿Sí? Es un procesador de doble núcleo Que tiene también dos hilos Y operan a 2.4 GHz Si es cierto que si lo van a buscar en la página de Intel Dice que es de 1.1 Pero tiene un overclock automático Que el mismo Windows lo controla Que permite que llegue hasta 2.4 GHz Que esto es algo muy importante Y es uno de los principales motivos Por los cuales esta computadora es menos potente La que tengo acá atrás mío Que tiene un procesador Intel Celeron V830 Modelo 2012 Que es hasta 1.8 GHz Además la tarjeta de video que incorpora este procesador También es bastante potente De hecho tuve la posibilidad de elegir otra Que es exactamente igual a esta Pero con un Celeron de la familia 3000 Que traía una UHD Graphics 500 Esta trae una UHD Graphics 600 Que tiene una cantidad máxima de VRAM de 128 MB Parece poco Pero esta computadora te permite ver videos en 4K a 60 FPS Desde YouTube Ojo a ese dato Igual obviamente sobre resultados Ya vamos a hablar un poquito Porque todavía faltan más especificaciones Especificaciones las cuales Probablemente limiten un poco todo este hardware Primeramente Tiene una cantidad de memoria RAM de 4 GB Lo bueno es que es de DR4 Y otra cosa positiva es que es de 2400 MHz Una cantidad de lectura o velocidad Bastante bastante rápida Y a eso lamentablemente si Este es el punto que limita un poco Toste hardware De hecho le puse una micro SD de 32 GB Que es la que tenía en mi G9 Play Tiene un disco por M.2 Es un SSD de 120 GB La marca de este SSD es súper rara De hecho ni me la noté Pero sí Es una marca media rancia Ahora con la ayuda de mis anteojos Te voy a mencionar la pantalla de esta computadora Un punto medio flojo Pero verdaderamente no es algo que me moleste tanto Porque al fin y al cabo casi siempre la uso con el monitor Y las veces que la uso La uso tanto para editar Como para streamear Entonces mayormente siempre la tengo acá conectada O a veces sí la uso para consumición web y esas cosas Pero si la miras de frente está bien Sí El panel es LCD Ni siquiera este FT Ni IPS Ni nada por el estilo Los ángulos de visión Son medio feos La pantalla es de 11 pulgadas Y la resolución me parece que tendría que haber sido un poco más baja ¿Por qué? Tenemos una resolución de 1366 x 768 Lo cual hace que las cosas se vean súper pequeñas Sí, este panel La verdad que tiene una resolución buena en cierta parte Porque se ve nítido Pero a la vez también se ve muy chiquito todo el asunto Oh, yo me acostumbré mucho a mirar un monitor Pero aún así mi computadora que tenía allá atrás Cuando tenía la pantalla claramente Era una pantalla de 14 pulgadas con la misma resolución Y hacía que las cosas se vean un poquitito más grandes Pero bueno Vamos a pasar un poco a los puertos Y ahora vamos a hablar un poquito por qué carajo me compré esta computadora Y de qué computadora estamos hablando Que yo creo que algunos ya lo saben si me siguen en Instagram Pero bueno, puertos Esta computadora tiene dos puertos USB A O sea, el clásico para conectar el celular y esas cosas O pendrives O mouse ¿Por qué no? En fin Tiene dos USB A 3.1 Con un USB-C Sí, escucharon bien Tiene puerto USB-C Que no es el de carga Porque el de carga lo tiene aparte Sí, tiene un puerto de carga dedicado Aparte de eso Tenemos Muy importante Un HMI Formato completo No tenemos RJ45 Eso me llamó un poco la atención Tenemos un jack de 3.5 Que es TRRS Me jodió la existencia con el micrófono Porque tuve que conectar un adaptador Porque sí, la estoy usando para grabar La tengo acá al lado Por eso es que Estamos así Bueno Cuestión Y también Tiene un lector de tarjetas micro SD Sí Es más o menos como el del celular Literalmente es el mismo O sea Son tarjetas micro SD No son las SDs de formato convencional Ahora Antes de hablar sobre el rendimiento Que sí Ya te digo Si vos me seguís por Twitch Por ahí te vas a enterar más o menos Cómo rinde Pero obviamente no te vas a enterar mucho Sobre el render de video O sea, te quiero comentar un poquito Cuáles son las diferencias que encontré Con este Celeron A diferencia de la anterior que yo tenía Y más o menos Cuáles son mis expectativas O eran Porque la verdad que las superó completamente Vamos a hablar sobre Por qué es que me la compré O sea, y qué clase de computadora es Bueno, a ver No se vayan del video No tiren putazos Esta computadora Es una computadora de esas Que entregó el gobierno Acá en Argentina Es una CristiNet Como le dicen ustedes O bueno, en realidad Yo también amo Le hace ese concepto Es una computadora del estado O sea, básicamente El güey que la tenía No la quería La quería vender Que esto que lo otro Y yo dije, bueno Vamos a aprovechar Porque obviamente esta clase de computadora Si vos la vas a comprar En lugares como Grabarino Fravega Musimundo Entre otras cosas Esta computadora Así como la ven Te la pueden llegar A gatillar Hasta 60.000 pesos Es algo Muy caro Y esta computadora La conseguí Entre comillas Por un precio De 20.000 pesos ¿Por qué carajo Me la compré? Bueno Primeramente Mi computadora principal Ya venía queriendo Un cambio Sí O sea No quería que sea Mi única PC Porque últimamente Me viene dando Varios problemas Desde computadora Que no prende Que se apaga sola El adaptador de wifi No me están dando bien Se desconecta A cada rato del wifi Además Esa computadora Tiene un problema Que para los técnicos Sabrán Bueno No hace falta Que seas técnico O sea Básicamente Cuando vos le conectas El monitor A una computadora Básicamente Lo que hace Es pasar La imagen De la computadora Al monitor ¿No? Esta computadora Como es una computadora portátil Yo la uso como escritorio Pero es portátil El sistema Es el que se encarga De reconocer El monitor No la computadora Porque Para el software De la BIOS O la BIOS Básicamente Ya tiene un monitor Esta computadora Pero ¿Cuál es el problema? La ficha Que conecta El monitor integrado O sea La pantalla integrada Se me quemó Y la única forma De mostrar la computadora Es con el monitor Si yo no tengo monitor La computadora No me cierra Porque la pantalla No anda Y eso me trae muchos problemas Porque si yo quiero instalar Un sistema operativo En esta computadora Lo que tengo que hacer Es sacar el disco Ponerlo en otra Instalar el sistema Y después volver a ponerlo acá ¿Por qué? Quien se encarga De reconocer el monitor Es el sistema operativo Y sin sistema operativo La computadora Es como que si tuviera La pantalla integrada Pesa que físicamente No la tengo Entonces Eso ya de por si Me da una limitación Increíble Por otra parte El procesador De esta computadora Se me está quedando Muy viejo Si bien la primera vez Que la compré Esta computadora Me sirvió bastante Porque venía de un Celeron N2080 Si mal no me equivoco Esta computadora Obviamente me sirvió Mucho más Porque este procesador Es mucho más grande No es tan mobile Que digamos Y en ese aspecto Si me sirve Pero ya se me venía Quedando bastante vieja Entonces por eso También quería cambiar La computadora Mi idea era comprar Una computadora Más grande Una computadora Bien como de torre Digamos Pero se me cruzó Esta posibilidad De poder comprar Esta computadora ¿Por qué? Bueno Tenía un Moto G9 Play Al pedo Con eso ya más o menos Les digo lo que pasó Entonces Como lo tenía ahí al pedo Dije bueno Vamos a ver ¿Qué onda? Me metí en Marketplace Volviendo y la nada Encontré computadoras Como esta Que las vendían Un precio de como 27.000 20.000 pesos Y ustedes sabrán Que yo el G9 Play Técnicamente No lo pagué como tal O sea El G9 Play Salió gracias al E7 Y Power Que te dejo por ahí El video En el que te comenté Que lo devolví a garantía Bueno Yo básicamente Lo mandé a garantía Me dijeron Sí, lo vamos a ver Que esto que el otro De un día para el otro Me dijeron Che ¿Te parece si te cambiamos El E7 y Power Por un G9 Play? Y yo como que Ah, bueno Entonces Básicamente el G9 Play Lo terminé pagando A 20.000 pesos O sea En realidad El G9 Play Para mí Tenía el valor De lo que pagué El E7 y Power 20.000 pesos Y eran más o menos Lo que andaban vendiendo Estas computadoras Muchos me van a decir Que le di oro Pero recuerden que yo Acá en casa Tengo un Motorola Edge O sea ¿Para qué quiero un G9 Play? ¿No? Obviamente también Podría verlo Como dicen ustedes Siempre Le buscan la solución A todo Sorteadolo Y esas cosas Pero obviamente Esa computadora Ahora me está sirviendo Muchísimo para grabar Para editar Para todo O sea Básicamente Le estoy dando más uso Que al que le pude Haber dado al G9 Play Y bueno En fin Básicamente Esas son las cosas Por las cuales yo compré Esa computadora Para quienes me dicen ¿Andas comprando Computadoras que regala al Estado? En realidad No Pero hice una omisión Para esta Porque la verdad Me sirvió bastante Y es que A nivel de rendimiento El cambio Que significó Para mí Un video En un minuto de tiempo O sea Un video de 10 minutos Lo renderiza En 10 minutos Por ejemplo El reporte del mundo Que se subió Esta semana Bueno Si es que todavía no terminó Esta semana Claro Que se subió Igual te lo dejo por ahí Si me acuerdo De dejártelo Tardó en renderizarlo 14 minutos O sea Con esta computadora Hubiera tardado Más de media hora Entonces En ese aspecto Mejoró bastante Y no solamente en eso Sino que también Imagínense que Si en renderizar Tardó Significa que Mi edición También es más light O sea En lo que antes Tenía que esperar A que se cree un pre-render Que se cree un proxy A que la computadora Se destrabe A que cargue las transiciones A que haga esto A que haga lo otro En esta computadora Es mucho más rápido Además también Obviamente por el SSD Que todo Va a cargar Mucho más rápido Pese a que Obviamente tengo un SSD De 120 GB En el que estoy muy limitado Y aplicaciones Como Photoshop La terminé instalando Dentro de la microSD En vez del SSD Y eso es cosa Porque bueno O sea No quiero llenar el SSD Tampoco O sea Es como que Voy dividiéndolo Entonces como si Ya estuve esperando 400 horas A que abra en esta computadora ¿Por qué no esperar 400 horas A que abra acá? Pero lo bueno Es que una vez que abra Por lo menos Me va a andar bien A diferencia de esta Que me andaba para el culo Entonces Eso es un cambio Muy importante Además de que también Puedo tener esta computadora Tranquila Atrás Descansando En las tomas de los videos Mientras tranquilamente Puedo tener acá Mis guiones Grabar de esta computadora Ver como se está viendo Porque tengo el Moto Edge Conectado a través Del USB A la computadora Entonces Básicamente con eso Puedo hacer un mirror De la PC Y poderme ver Si se está grabando bien Si se está grabando mal Si la grabación se detuvo Entre otras cosas Muchos me van a decir Que con la Amazon Fire HD8 Hubiera podido también Hacer los guiones Pero claramente No voy a poder hacer Un mirror De la PC Ni otras cosas más Ojo Eso no significa Que esta tablet La haya dejado usar Si la uso mucho Para navegación web Para responder comentarios Para ver los comentarios En streams Pero obviamente Son cosas que se van Complementando Entonces ¿Qué onda con los juegos? Porque esta computadora No es gaming Pero Si Tiene sus cositas Muy importantes Por ejemplo LOL En esta computadora Me corre en una tasa De cuadros De 25 Estables Obviamente limitado Con gráficos bajos Y de resolución 1280x720 Que si Incluso tenía 6 GB de RAM ¿Se acuerdan que la Sobrevaloraban Por 6 GB de RAM? 25 FPS Y en el endgame Bajaba a 14 En esta computadora El League of Legends Puede correr estable En una cantidad de FPS De 40 aproximadamente Y bajando un poco A 30 en el endgame Pero con la resolución En 1366x768 Y también Obviamente Gráficos bajos Pero son mucho Más estables En esta computadora Que en esta También los mismos juegos Como Terraria E incluso Imagínense Que tenga la posibilidad De poder streamear LOL En esta computadora Llego streamear LOL Y muere Completamente el stream Se traba Se reinicia De todo O sea De hecho No sirve para eso Y esta computadora Si se bancó el stream Y eso Más que nada Es por la tarjeta de video Que es un cambio Muy importante Que tuvo Esta computadora A diferencia de esta Que tiene una cantidad de video Que Ni siquiera te dice Cual es el modelo Ni nada por el estilo O sea Entras al administrador de tareas Y ni siquiera te dice Cuanto se está usando la GPU O sea Ya se dan cuenta Que esa VRAM La tiene como ahí Como decir Bueno Toma un poco de VRAM Y ya está En cambio Esta dentro de todo Tiene una tarjeta Bastante buena Y eso también Es un motivo por el cual Se aprovecha la aceleración De hardware Para poder renderizar También incluso Volviendo al tema de video Mucho más rápido Entonces Esas son las ventajas Que tiene esta computadora Por sobre la que tenía Y obviamente Si hice una buena compra Pese a que Claramente No están hechas Para eso Estas computadoras En el sentido de Para empezar No están hechas Para ser compradas O sea Esta es una computadora Que el estado te da gratis Por estudiar Pero si es cierto Que hay gente Que recapacitando un poco No las quiere Y las rompe O las tira O las deja por ahí Sin uso En cambio Yo siento Que con esta computadora Pese a que No debí haberla comprado Obviamente Porque es una computadora Para el estado Y no están hechos Para eso Por lo menos Acá en casa Teniéndola yo Considero que le doy Un uso mucho más importante En vez de esa persona Tenerla ahí Para jugar pelotudeces Reventarla con cosas Que nada Que simplemente No tienen sentido Y no le van a sacar Uso práctico Yo por lo menos Siento que si Teniéndola acá Puedo hacer algo Bastante interesante Puedo renderizar Puedo aportarles Contenido de calidad A ustedes Puedo ser más eficaz En mi trabajo Porque no la uso Para todo servicio Pero si es cierto Que para algunos videos Prefiero editarlos acá Y después pasarlos acá Con pendrive Y subirlos tranquilos Desde acá Pero hacerlo pesado acá Para poder hacerlo más rápido Más eficaz Con menos estrés Para mí Porque editar Así a los tirones Me da estrés Posta O sea Ustedes saben que Tengo un carácter Bastante fuerte Y con algo me enoja Me pongo a putear Obviamente Como todo argentino Entonces Básicamente Con esta computadora Pude hacer Todas esas cosas Por un precio bajo Porque tampoco La pagué tan caro Y no es que puse plata Básicamente puse el teléfono Que me dio Motorola Que terminé pagando En su momento A unos 20.000 pesos Que encima El dólar subió bastante Así que esa plata Se devaluó Entonces Dentro de todo Siento que hice una buena compra Por lo mientras Quiero saber Qué opinan ustedes Este video iba a ser Tipo vlog Y también iba a ser corto Pero sí Me tomé el tiempo Para poderles hablar un poquito Y también Concientizar a aquella gente Que por ahí a lo mejor Ya estaba pensando Raro porque me compré Esa computadora ¿Por qué no me compré otra? O ¿Por qué el G9 Play? ¿Por qué no lo sortí? ¿Por qué no hice esto? Entonces ya ven Todas las cosas positivas Que le pude sacar A esta computadora Eso no quita el hecho Que todavía no me tenga Que preocupar Por el hecho Por el cual Esta computadora En un futuro No muy cercano Se bloquee Así que Pero eso ya es Cosa personal Que después voy a ver Como resuelvo En fin Espero que este video Te haya gustado Fue bastante largo Me despido Los links de las redes Y de Twitch Abajo en la descripción Nos vemos La próxima